El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión Para Imer gran acuerdo entre gobierno y congresistas ponentes de ley de financiamiento No habrá ampliación del IVA a productos de la canasta familiar Gremios de la producción formulan reparos a proyecto Sin avances finalizó esta noche tercera reunión entre estudiantes de universidades públicas y gobierno Continúa paro que amenaza el semestre académico Ministra de Educación María Victoria Angulo anuncia ante el Congreso que gobierno alista una reforma al ICTEC Millonario aporte de la Unión Europea al Fondo para la Paz Fueron donados 24 millones de euros Primeras capturas por desfalco de 16 mil millones de pesos a Universidad Autónoma del Caribe Fiscalía investiga posible fuga de información Contraloría Distrital confirma en última instancia Millonarias multas contra exalcalde Gustavo Petro El hoy senador anuncia movilizaciones Y en deportes con empate a dos goles entre Medellín y Tolima Comenzó la semifinal de la Liga Plenaria del Senado aprobó en segundo debate la creación del Ministerio del Deporte Tara J.P. Henson es la voz original de Jess para la película de Disney de esta Navidad llamada Wi-Fi Rolf Con ella nos conectamos en exclusiva al final de la emisión desde el Teatro por Subsidio Celebrando los 30 años de la Navidad con Missy Con Inés María Zavaraín y Margarita Ortega Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión Mucha atención que esta noche se logró un acuerdo entre el gobierno y los ponentes del proyecto de ley de financiamiento Para que definitivamente no sea ampliado el IVA a los productos de la canasta familiar Para mañana está prevista una reunión de senadores y representantes con el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y el director de la DIAN Hoy justamente los gremios durante una audiencia pública en el Congreso formularon algunos reparos a la iniciativa Tras la reunión de los ponentes con el gobierno nacional que se realiza esta noche en el Ministerio de Hacienda Se acordó de manera oficial que no se ampliara el IVA a todos los productos básicos de la canasta familiar La iniciativa impulsada por el partido liberal fue acogida por los ponentes del proyecto de la ley de financiamiento El anuncio para los colombianos es que no va a haber IVA a la canasta familiar También se acepta que no va a haber IVA a los insumos y servicios agropecuarios Y se conformó otra comisión para que el día de mañana junto con el ministro y el director de la DIAN Miremos hasta donde logramos nosotros recaudar el próximo año Como consecuencia del tema se analizan otras alternativas para buscar los 14 billones de pesos que faltan en el presupuesto No se descarta un aplazamiento en 2019 Miramos ciertas proposiciones que son satisfactorias Hemos llegado a unas cifras que algunos dicen de 7 billones, otros hasta los 9 billones Eso es lo que vamos a revisar el de mañana Esta semana se definirá la estrategia para el informe de ponencia Quiere decir que nos sigue faltando 7, pero el gobierno está dispuesto a aplazar esa inversión Eso quiere decir que de alguna manera muchas de las cosas que se iban a pagar se van a tener que aplazar para después Desde la mañana los gremios de la producción en audiencia pública convocada por el Congreso Ya presionaban para que no se tocara el IVA Porque dejar la tarifa de excluidos y una tarifa general del 19 para los tractores Para la asistencia técnica, para los fertilizantes, los agroquímicos, los distritos de riego Lo que hace es transferirle al productor un mayor costo y por ende grabar indirectamente al consumidor Y la carga estaría en el 70% de la población que es más vulnerable que son los consumidores de pollo y huevo en mayor medida En el sector comercio también advierten efectos negativos Cualquier impuesto que se coloque a estas bebidas azucaradas y a los licores reduciría esos ingresos a 682 mil pesos Se espera que la próxima semana, a más tardar el martes, se tenga la ponencia para ser votada por parte de las comisiones económicas del Congreso A propósito de recursos, el equipo económico del gobierno Santos negó hoy que el presupuesto para el próximo año haya quedado desfinanciado Tal y como ha venido sosteniendo el gobierno del presidente Duque Luis Fernando Mejía, director de FEDESARROYO y quien fue director de Planación Nacional durante la administración del presidente Juan Manuel Santos Sostuvo que no hubo diferencias entre el gobierno saliente y el gobierno entrante Esto se da por un documento que presentaron exfuncionarios para defender lo que es el presupuesto general de la nación Esas discusiones no son las relevantes, es fundamental de nuevo garantizar una continuidad en políticas importantes En la sostenibilidad del presupuesto y en lo que ha sido el activo más importante de este país que es la estabilidad macroeconómica y fiscal El dirigente sostiene que el gasto presupuestal aumenta como consecuencia de la nueva solicitud de los ministros entrantes También algo tiene que haber muy seguramente el deseo natural de un nuevo gobierno de también implementar nuevos programas Mejía puso como evidencia el proceso de empalme como la buena relación que adelantaron los gobiernos saliente y entrante En otras noticias avanza a esta hora una reunión, la tercera que realiza en el gobierno y los estudiantes de las universidades públicas tratando de solucionar el paro que ya completa 42 días La mesa de negociación está discutiendo desde las 2 de la tarde asuntos relacionados con el presupuesto para la educación En la sede de Compensar, en el occidente de Bogotá, se encuentra Daniela Morales Daniela, buenas noches, ¿habrá acuerdo o no? Hola Margarita, buenas noches Pues a esta hora continúa la mesa de negociación, los diálogos entre estudiantes y gobierno nacional que aún no ha podido llegar a un acuerdo concreto para poder poner fin a este paro Los estudiantes están exigiendo que el gobierno nacional presente una propuesta concreta en el tema financiero que supla el déficit de las universidades públicas con el que según ellos pues no se podrá terminar el semestre Recordemos que los estudiantes han hecho 6 propuestas concretas Entre esos que los recursos de los programas de ICTEX y de Generación E, el nuevo CERPI lo paga se distribuyan a las universidades públicas Sin embargo pues la ministra María Victoria Angulo ha insistido en que esta no es una propuesta viable y que esto no se podría realizar También les contamos pues que en este momento ingresaron dos nuevos voceros pues de los estudiantes y dicen que permanecerán en la mesa hasta que puedan encontrar una salida al paro que completa hoy 42 días Les cuento finalmente que estudiantes de las universidades públicas de Antioquia y también del eje cafetero marchan hacia Bogotá para llegar en las próximas horas y así sumarse al grupo de estudiantes que saldrá a las calles de Bogotá el próximo 28 de noviembre Por ahora es toda la información desde el occidente de Bogotá Daniela Morales en CMI La Noticia Daniela gracias El gobierno prepara una profunda reforma al ICTEX El anuncio lo hizo esta tarde ante la Cámara de Representantes la ministra de Educación María Victoria Angulo En el debate de la Comisión Sexta de la Cámara la ministra de Educación anunció un proyecto para reestructurar el ICTEX como medida para reacomodar recursos para la educación superior Es claro que hay que hacerle una reforma y la reforma al ICTEX no viene solamente porque necesitemos nuevas fuentes sino viene también por lo que discutíamos hace ocho días en la Comisión y es hacer una reforma a las condiciones mismas del crédito educativo Los estudiantes quienes le aseguraron que seguirán en paro dijeron que sí es de dónde sacar recursos para la educación superior En Colombia sí hay plata para la educación pública pero lo que no hay es voluntad política por parte de este gobierno nacional de financiar a nuestras instituciones de educación superior públicas A mí me duele profundamente y espero que la ministra también cuando va al Consejo Superior de la Nacional ver cómo se están cayendo a pedazos los edificios ver cómo hoy por hoy hay edificios que ya ni existen porque se cayeron, porque no hay con qué mantenerlos Los líderes estudiantiles reiteraron que es un momento histórico para la educación superior del país Una buena noticia para Colombia dio a conocer a la comunidad europea al anunciar aportes por otros 24 millones de euros para respaldar programas de reincorporación de integrantes de las FARC a la vida civil El consejero para el posconflicto, Emilio Archila, recibió hoy de la Unión Europea un aporte adicional de 24 millones de euros que serán utilizados para los programas de reincorporación de excombatientes a la vida civil Ya existían 100 millones de euros La comunidad europea ha puesto otros 20 millones de euros El ministro para el posconflicto confirmó que Ale Romaña y El Paisa abandonaron los proyectos productivos que se habían comprometido a desarrollar incumpliendo así los compromisos con la comunidad Hay uno de los aspectos en donde ellos deberían usar ese liderazgo que tienen para que esto nos salga adelante a todos y en esa parte ellos no lo están haciendo Archila pide que la Justicia Especial para la Paz certifique rápidamente y con claridad si Romaña, El Paisa e Iván Márquez están o no cumpliendo los acuerdos de paz Agentes del CTI capturaron a nueve ex directivos de la Universidad Autónoma del Caribe por su posible participación en una defraudación de 16 mil millones de pesos a ese centro educativo A esta hora las autoridades buscan al prófugo ex rector Ramsés Vargas Un desfalco superior a los 16 mil millones de pesos detectó la Fiscalía General de la Nación en la administración de la Universidad Autónoma de Barranquilla Quienes presuntamente están involucrados en el manejo de los dineros correspondientes con el pago de las matrículas en la universidad Nueve personas fueron detenidas entre los que figuran ex integrantes de la Junta Directiva y altos funcionarios de la institución sin embargo aún queda pendiente la orden de captura del ex rector Ramsés Vargas Nosotros confiamos en que haga presencia prontamente ante la justicia El fiscal general indicó que investigan si desde el Centro de Servicios de Barranquilla se filtraron las órdenes de captura antes de que fueran ejecutadas En un operativo de la policía fueron detenidas seis personas investigadas por el secuestro del niño Cristo José hijo del alcalde de El Carmen, en Norte de Santander, cometido hace poco más de un mes El pequeño, quien fue plagiado cuando iba al colegio, permaneció secuestrado una semana Cristo José fue entregado a una comisión humanitaria en la misma zona del Catatumbo La noticia de la captura fue dada a conocer por el presidente Iván Duque en su cuenta de Twitter Los seis detenidos fueron trasladados a Cúcuta, donde les serán legalizadas las capturas En firme quedaron dos multas millonarias de la Contraloría Distrital contra el exalcalde Gustavo Petro y varios funcionarios de su administración El hoy senador anunció recursos y movilizaciones La primera multa es por 40 mil millones de pesos contra Gustavo Petro y el exgerente del acueducto Diego Bravo por la compra de 218 camiones de aseo, de los cuales 116 no se usaron según el organismo de control Ahora va a la dirección de cobro coactivo, que es la persecución con relación a que se pague o se resarsa los recursos de los bogotanos con el patrimonio de los servidores públicos La segunda tiene que ver con una multa por 91 mil millones de pesos que pagó Bogotá a la Superintendencia de Industria y Comercio por el cambio en el esquema de aseo Dinero que según la Contraloría debe asumir Petro, Diego Bravo, Nelly Mogollón y Henry Romero, ex directores de la UASP El camino es la nulidad a las acciones del Contralor, incluso la tutela y la movilización popular pidiendo que la justicia internacional actúe El Contralor aseguró que pese a las investigaciones en su contra por el caso Odebrecht no está inhabilitado y no dará un paso al costado Los funcionarios sancionados podrán demandar la decisión ante los jueces competentes La Corte Suprema dio hoy la última palabra sobre la posibilidad de que el caso del general en retiro Miguel Maza Márquez pudiera pasar a la jurisdicción especial de paz para ser revisado Vamos con Joan Avellaneda y la controversia del día Joan, buenas noches El caso del general en retiro Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por el magnicidio de Luis Carlos Galán provocó un cortocircuito en la Corte Suprema de Justicia pues su defensa había solicitado que el expediente fuera remitido a la JEP para que fuera revisado por esa jurisdicción especial y aunque la sala de primera instancia lo había autorizado la sana penal pidió hoy a la JEP devolver el expediente Esta es la controversia del día El pronunciamiento fue hecho al solicitar a la Justicia Especial para la Paz que devuelva a la Corte el proceso del general en retiro Miguel Maza Márquez que fue enviado por la Sala Especial de Juzgamiento Esto causó un choque de trenes entre las dos salas porque para la sala penal ellos no tenían competencia para decidir enviar a la JEP el caso de un aforado que fue condenado por la Corte Suprema y que ahora pretende obtener los beneficios de la Justicia Especial Señala la sala penal que son ellos los que tendrán que tomar una decisión frente a si el caso del general Maza Márquez está relacionado con el conflicto armado y si él es un actor del mismo El general en retiro Miguel Maza Márquez fue condenado a 30 años de prisión por el magnicidio del dirigente liberal Luis Carlos Galán Veamos qué opinan nuestros televidentes en la cuenta de Twitter arroba CMI la noticia y en la cuenta de Facebook de El Canal 1 Por aquí tenemos a Oscar que está de acuerdo dice si dice la verdad Joseph nos dice es un hecho aislado de lo que se denomina el conflicto armado con las FARC Por otro lado está Carlos Alfonso que dice es un crimen de lesa humanidad Y por último está Alba que nos dice no debe ir a la JEP debe ir directamente a la cárcel y así ya cerrar esta película También sondeamos el tema con la siguiente pregunta La sana penal de la Corte Suprema de Justicia decidió que el caso del general en retiro Maza Márquez condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán no debe ir a la JEP ¿Está usted de acuerdo? El 69% está de acuerdo el 31% no Hasta el momento hemos registrado 2.102 votos Sigan opinando y votando con el hashtag Controversia del Día en arroba CMI la noticia y arroba Canal 1 Colombia Mañana analizaremos un nuevo tema Sigan con más información en CMI Última Emisión Chile expulsó una vez más a colombianos con antecedentes penales y el presidente Nicolás Maduro ofreció 20.000 becas a estudiantes colombianos pese a la profunda crisis de Venezuela Estas y otras noticias del mundo en CMI Chile expulsó a 31 colombianos por haber cometido delitos en ese país relacionados con el narcotráfico o porte ilegal de armas, entre otros El presidente venezolano Nicolás Maduro lamentó el paro nacional universitario en Colombia y ofreció 20.000 becas para jóvenes que deseen estudiar en el país vecino El presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador quien hizo de la lucha anticorrupción su bandera de campaña anunció que ofrecerá perdón a los casos de corrupción cometidos antes de su gobierno que inicia en 10 días Llega a su fin la pugna por el nombramiento del nuevo presidente de la Interpol El surcoreano Kim Jong-yang se impuso al aspirante ruso para presidir la organización tras una fuerte campaña de apoyo por parte de Estados Unidos y Europa En Tijuana, México cientos de migrantes asistieron a una feria de empleo organizada por empresas de la región para ayudarles durante su estadía en la nación azteca mientras la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kirsten Nielsen enfatizó que no permitirá que nadie ingrese de forma irregular a su país Un muerto y cinco heridos dejó un incendio causado por un choque múltiple en el puente de Brooklyn, Nueva York El incidente desató un caos vehicular que mantuvo atrapados por más de una hora decenas de conductores En Estados Unidos, se estima que millones de viajeros se movilizarán para celebrar el Día de Acción de Gracias Al menos 48 millones de estadounidenses viajarán por tierra y más de 30 millones por aire La cifra sería la más alta registrada desde el 2005 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Con empate a dos goles terminaron los primeros 90 minutos de la llave semifinal entre el Deportivo Independiente Medellín y Deportes Tolima en el Atanasio Girardot En un Atanasio Girardot que no se llenó el primer golpe lo dio el Tolima que a los siete minutos abrió la cuenta tras el remate del venezolano Orozco que controló a Medias González para que el goleador Marco Pérez aproveche el rebote y anote el 1 por 0 Juan Fernando Caicedo tuvo en su cabeza el empate a los 22 pero su remate salió desviado El autor del gol se fue lesionado y para la segunda mitad fue reemplazado por Robin Ramírez Apenas transcurrían dos minutos del complemento cuando Larry Angulo sacó este zapatazo infernal contra el que nada pudo hacer Montero para el empate del Medellín Misil al ángulo para el delirio del poderoso No se recuperaba del empate el Tolima cuando al 53 cayó el segundo del rojo gracias a Caicedo que la acomodó a la raíz del palo derecho de Montero para el 2 por 1 Al minuto 73 quien remató cruzado fue Cano pero esta vez Montero sí respondió para mantener con vida al campeón que al 88 fabricó esta falta penal Clara de Perlaza contra el Bornos para que al minuto 90 Rafa Carrascal anote desde los 11 metros el 2 por 2 definitivo Uno de los finalistas saldrá del duelo del próximo domingo en el Manuel Murillo Toro de Ibagué Precisamente tres días le quedan al Deportes Tolima para recuperar a su goleador Marco Pérez y al atacante Joandro Yorosco para el juego de vuelta el domingo en Ibagué Reacciones al empate de esta noche en el Atanasio Por momentos Medellín cogió la manija del partido por momentos la cogíamos nosotros me parece que tuvimos de pronto mucha más posesión que ellos de balón ellos tenían un juego más directo me parece que por lo visto en el partido fue un marcador justo para dos equipos que deja una llave abierta para el día domingo pero nosotros todavía pecamos un poquito de esa ansiedad de tener un marcador controlado 2 a 1 e inclusive irnos al ataque jugadores lanzados al ataque en un frenesí innecesario totalmente innecesario y de ninguna manera bajo ningún análisis nosotros pensamos que esto no está abierto Y mañana en el estadio Alberto Grisales de Río Negro las Águilas Doradas recibirán al Atlético Junior buscando seguir haciendo historia en la liga del segundo semestre Desde que Águilas ascendió a primera división se han enfrentado 20 veces al Junior con saldo favorable para los tiburones que suman 9 victorias por 3 de los antioqueños y 8 empates Allí somos 11 contra 11 si somos juiciosos si no nos dejamos provocar si llevamos la mentalidad de producir fútbol vamos a hacer 11 contra 11 y allí se va a definir todo En 2018 han jugado dos partidos y Junior se mantiene invicto Empate 0-0 en Río Negro en el torneo de apertura y victoria de los barraquilleros 2-0 en el Metropolitano En fases finales han jugado en dos oportunidades En 2013 se enfrentaron en el mismo cuadrangular Junior ganó los partidos de ida y vuelta En 2014 se dieron las caras en cuartos de final Junior salió victorioso al sumar un triunfo y un empate Los deportistas del país expresaron esta noche su complacencia por la aprobación del Ministerio del Deporte El proyecto de LEIF ha aprobado un segundo debate en el Senado de la República Con la aprobación por la plenaria del Senado Coldeportes pasará a ser un ministerio El Ministerio del Deporte Pasó en la plenaria del Senado y creo que este es el mejor reconocimiento para nuestros deportistas Nos falta ahora el tránsito a cámara Los deportistas expresaron su complacencia por la creación del Ministerio del Deporte que tendrá su sede en Cali Esto es algo muy importante debido a que va a generar muchos más recursos para nosotros los deportistas Esto es algo muy bueno que no solamente va a favorecer a nosotros sino a todo el país Es bueno para el deporte que se le haga ese reconocimiento a los resultados de tantos deportistas que han hecho muchas glorias por este país Ahora la iniciativa pasa a la Cámara de Representantes El proyecto es impulsado por el gobierno Duque La FIFA y las confederaciones consideradas víctimas en el escándalo conocido como FIFA Gate recibirán indemnizaciones económicas que tendrán que ser pagadas por aquellos dirigentes acusados de corrupción Después de las sentencias que dio la justicia estadounidense por el FIFA Gate la FIFA, la Conmebol y la CONCACAF se declararon víctimas del escándalo y exigieron indemnizaciones que superaban los 160 millones de dólares porque fueron afectados por sus propios funcionarios que cayeron en actos de corrupción Pues la jueza de Nueva York, Pamela Chen dio a conocer los dineros que deberán aportar los sentenciados pero la sorpresa es que son cifras ínfimas comparado con las exigencias de los entes del fútbol ya que según Chen las peticiones eran exageradas y frívolas en total recibirán 2 millones 634 mil 683 dólares que se dividirán en 108 mil 267 dólares para la FIFA 1 millón 742 mil 754 para la CONCACAF y 783 mil 661 para la Conmebol Miremos un ejemplo de los dineros que deberán devolver o pagar algunos de los dirigentes corruptos que están condenados en Estados Unidos Juan Ángel Naput es uno de ellos expresidente de la Conmebol tendrá que devolver el 20% de sus sueldos es decir, 21 mil dólares también tendrá que dar 3,3 millones de dólares por sobornos y pagar una multa de 1 millón de dólares y terminan aquí los deportes pero ya viene todo el entretenimiento con Julieta Piñera y nos vemos mañana feliz noche, que descanse Sam Smith, Kendrick Lamar y el grupo Nietzsche son algunos de los invitados a celebrar los 10 años de Serio Picnic este 2019 con este cartel de lujo los espero después de comerciales desde el Teatro Col Subsidio donde celebramos los 30 años de la Navidad con Missy Hola, muy buenas noches para todos ustedes me encanta saludarlos como siempre aquí en CMI Última Emisión hoy nos conectamos desde el Teatro Col Subsidio en Bogotá donde Missy se toma el escenario para celebrar sus 30 años de Navidad desde aquí iniciamos hablando de la nueva película de Disney para esta época del año se trata de Wi-Fi Ralph una historia conmovedora y hablamos con una de sus protagonistas en exclusiva una de las grandes apuestas navideñas de Disney es la película Wi-Fi Ralph la segunda parte de Ralph el Demoledor tras su éxito en 2012 estos estudios escenarán mañana esta superproducción en esta ocasión el chico malo de los videojuegos y su amiga Vanellope navegarán por la internet en busca de un repuesto para salvar Shival Rush el juego en el que hace parte Vanellope una de las actrices que hace parte de este elenco es la nominada al Oscar Taraji P. Handsome voz original de Yes un personaje que ayudará a este duodinámico a sobrevivir en este universo digital está allí reconocida por su papel en el extraño caso de Bella Liboro por su actuación en la serie Empire y en la cinta Talentos Ocultos debutará con este personaje en una cinta animada esta es mi primera vez en una película animada así que necesito tener que usar la audiencia a mi voz así que quiero que suene lo mismo como lo pudiera porque quiero que la gente se sienta y diga ¡Eso es Taraji P. Henson! Wi-Fi Ralph es una película que muestra de nuevos tiempos la tecnología y los buenos usos que tiene esta herramienta en la vida cotidiana y en el 2019 Estereo Picnic uno de los festivales de música más importantes de Colombia está celebrando 10 años para conmemorar esta fecha están votando la casa por la ventana con el cartel donde están incluidos Sam Smith y el grupo Nietzsche entre muchos otros acorde a los nuevos tiempos y a la inclusión el festival Estereo Picnic uno de los más poderosos y refrescantes de la escena musical y artística colombiana y latina reveló a los artistas que el próximo mes de abril del 2019 hará vibrar a los amantes de este evento con una nómina de lujo que combina los mejores géneros musicales esta décima edición viene recargada un ganador del Oscar un premio Pulitzer y una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos serán los principales artistas de la gala tenemos una yo creo que en este momento es como uno de los grupos que más himnos tiene para la juventud que es 21 Pilots yo creo que cuando ellos canten va a haber unos momentos así que va a ser de los más emocionantes del festival y con la gente coreando esas canciones así a todo volumen el toque folclórico de la décima edición de Estereo Picnic lo pondrá el grupo Nietzsche los caleños se unirán a esta fiesta para celebrar su aniversario en el Dostria Musical este año dijimos bueno vamos a a quien buscamos para hacerle un homenaje y pues estaba justamente el tema del aniversario de Nietzsche y dijimos este es el artista para hacerle como para darle ese espacio en el festival una de las pocas cuotas femeninas será la mexicana Jimena Zariñana quien presentará su más reciente álbum en este evento la cita de Estereo Picnic será el 5 el 6 y el 7 de abril del próximo año al norte de Bogotá bueno hoy me despido los espero mañana en la emisión central con mucha más información que sueñen bonito y gracias por acompañarme hasta aquí CMI última emisión en el canal 1 seguimos creciendo